Y ahora vamos a una buena película, pero que tiene un problema muy grande. Que es la que ha elegido Ethan, pero hubiera elegido cualquiera que hubiera dicho yo en tal de no pensar, ¿verdad, Ethan? ¿Cuál es? La segunda de Indiana Jones, Indiana Jones y el templo maldito. Una peli de... De 1984, 1 hora 58 minutos. Y un título original que lo vas a pronunciar tú porque... Sí, que es Indiana Jones and the Temple of Doom. Dirigida por Steven Spielberg, escrita por George Lucas. ¿Un buen tándem? Sí, un tándem que hicieron sobre todo. Y además, si miras los créditos, por ejemplo, una de las productoras ejecutivas es Kathleen Kennedy, actual directora de Lucasfilm. O sea, que ahí ya se inició, eran las semillas de... Sí, ese equipo hicieron muchas cosas a ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, Lucas solamente se quedó con la parte de Indiana Jones, con ellos, pero hicieron muchas cosas. Luego de ahí sale bastante de la Dreamworks. Bueno, has puesto, por si a alguien no le suena quién es Spielberg, que es el director, ¿de qué? De Tiburón, de Encuentros de la Tercera Fase, de ET, de la Lisa de Schindler, para el Jurásico. ¿Y la sinopsis de esta película que la has escrito, Mariluz? Bueno, la has escrito todas, pero como las está resumiendo y son muy bien... Pues que la han suminizado. Ah, pues Indiana Jones de repente empiezan los créditos y en un baile y luego se lía en el baile y acaban en la India. Y en la India le han robado a una aldea su piedra que les protege y tiene que ir a buscar su piedra... Indiana Jones tiene que ir a buscar la piedra de esta gente a un templo y el templo está maldito porque tiene más piedras dentro. ¿Dos más, de hecho, que hacen el...? No, hay cinco. Bueno, hay cuatro. Se supone que tiene cuatro dentro, pero dos no las han encontrado todavía. Están en ello. Pero ya con esas tres nada más que tienen ya pueden hacer cosas súper chungas. Que es cuando las juntas se encienden. Son como las bombillas estas de Alexa. Además tiene la misma forma. Que es la piedra de San Cara. Yo hacía muchísimo tiempo que no había visto esta película y por motivos de trabajo me ha sido imposible verla entera de nuevo. Entonces me la puse ayer con el mando a distancia parando en escenas claves para recordarla, para tenerla más fresca. Porque sí que es una película que he visto un montón de veces. Y es una película donde Spielberg quería hacer... siempre ha querido hacer un James Bond. Siempre ha tenido mucho interés, pero la saga de James Bond solo puede ser dirigida por directores ingleses, británicos. Entonces no va a poder hacerlo nunca, cree él. Y toda la primera escena, toda la parte en el club... ¿Cómo se llama el club, Ethan? No me acuerdo. ¿No te diste cuenta? No. Mariluz tampoco se dio cuenta, pero lo vio cuando se lo señalé. ¿Cómo se llama el club? Obi-Wan. El club Obi-Wan, con un cartel bien grande en la puerta. Toda esa parte inicial es muy James Bond en cuanto al vestuario que lleva Indy, con ese smoking blanco, con pantalones negros, todo pintón y elegante. Con esa escena de espías, en realidad de pistoleros, de engaños, de traiciones. Es un momento muy Bond. Y justo antes de eso tenemos que Spielberg dijo, me apetece hacer un musical. Entonces voy a hacer un musical, pero de los años 30. Y es un número musical de los años 30 al que hace ahí en ese club. Sí, que es el inicio de la película, el arranque. Presentación de personajes, perdón. Hay un mosquito. Hay una mosquita por aquí, que ha venido a la semana de la juventud. Es una mosquita joven. Pues sí. Ya, me he despistado con la mosca. ¿Podemos decir que Indiana Jones es Harrison Ford, por si alguien no se ha dado cuenta todavía? Estábamos hablando del baile inicial. Ah, el baile inicial. Gracias. Pues sí, que ese baile inicial, que es curioso porque luego me hiciste tú el apunte, que yo tampoco me di cuenta de que ese baile realmente no es real, que está en la imaginación de ella. Obviamente. Obviamente para ti, yo me la tragué entera y yo dije, ah, pues mira, lo he disfrutado aquí un montón. Yo digo obviamente porque pasa dentro de, o sea, pasa detrás del escenario. Pasa cuando ella se mete en el dragón, por eso lo digo. Pero da igual, o sea, lo que pasa es que mola el baile. Sí, sí, que mola, que está súper currado, que está todo muy helado, las coristas, las llamo coristas todo el rato, pero es todo el baile, el cuerpo de baile que hay detrás de ella, que lo acompaña, está espectacular. Y es un trabajo hecho, eso, con gusto, con ganas. Por un gran director y un gran equipo y una gran producción. Una cosa curiosa que yo no sabía y me interesa poco porque no lo pone en ningún sitio, es que esta en realidad es una precuela de indiana de En busca de la arca perdida. Es, pasa antes y aquí tenemos a un, es verdad que aquí tenemos a una indiana no tan héroe como en la primera. De hecho, al principio es más bien, es casi un poco saqueador de tumbas porque está ahí, amenaza a la corista sin inmutarse con un tenedor. Luego, en realidad, su primera idea parece que es llevarse la piedra porque lo que quiere es fortuna y gloria. O sea, parece que lo que quiere ser la película es el origen del héroe que vemos en la anterior. Sí, que así de repente decide ser bueno luego para salvar a... Claro, tampoco es de repente, es poco a poco. El problema es que hay una cosa muy negativa en esta película. Sí, lo negativo es ella. Oh, Dios mío, la corista, la cantante, que se llama Willy. Interpretada por Kate Capsule. Esta misma. Y, oh Dios mío, o sea, es un personaje ridículo, se ha llevado al extremo en todos los aspectos, como una niña pequeña inconsciente de todo lo que está pasando a su alrededor, porque la raptan y ella solo piensa en si se le ha roto una uña. Que luego... No se le rompe. Exacto, habla todo el rato de que se le rompen las uñas, pero luego nunca se le aparece una... O sea, nunca se ve su mano con una uña rota, siempre están todas perfectas. Y eso, que está fuera de toda realidad, está como en... La película no va con ella. Sí, a mí me parece el gran error de la película y es, yo creo, uno de los grandes montes. Esta película siempre es considerada la peor de las tres que existen de Indiana Jones. Sí, hay tres. ¿Vale? Tres películas. La trilogía. ¿Lo de los extraterrestres no... No sé de qué me hablas. No sé ahora mismo de qué estás hablando y esos encuentros en la tercera fase, que lo hizo antes. Tal día. Mira que tengo yo mala memoria, ¿eh? Pero... El caso es que para mí esta película, vuelta a ver lo que he visto, creo que tiene el problema principal. Lo que la hace una película menos buena es Willy. Para mí está clarísimo. Porque todo el rato no tiene sentido. Exactamente, no tiene sentido. Y eso sí, y eso que lo hemos visto, doblada. O sea, eso que lo hemos visto en versión original, doblada es aún peor, porque la voz es más chillona, la voz es más desagradable, la que le pusieron en doblaje. Y luego, una de las cosas que hizo que la película no llegara tanto a la gente, es que es infinitamente más oscura. Es pertinente a una película de terror en su parte final. Terror y asquerosa, o sea, no solo terror es... Bueno, asquerosa también era la primera, con el pozo de las ánimas y las serpientes. Esta pues tiene lo de la cena y lo de los bichos. Sí, o sea, tiene doble. Tiene doble. Y da miedo, o sea, tal cual está fotografiado y demás, da miedo. Entonces, una película que no dejaba de ser una saga más o menos familiar, más o menos de aventuras, a los niños les da pesadillas. Por lo menos les daba pesadillas en los 80. Y creo que por eso, a mí, de todas maneras, me parece que las escenas más icónicas de la saga, más poderosas, no más icónicas, sino más poderosas, es verdad que está la bola de la primera película, pero aparte de eso, en esta película está la escena clásica donde define al personaje, que es, hay un momento donde Indiana aparece entre las sombras y la cámara se le acerca un poco desde abajo, que luego suena la música de John Williams, y es que es Indiana Jones. Yo creo que ahí es, lo que quisieron reflejar es, ahora es el Indiana Jones que conocemos, y luego tenemos toda la escena del puente, que es súper mítica, de ese momento de cortar el puente y demás. Y luego también es una película que a mí siempre me ha gustado la parte de que no para nunca. O sea, yo creo que eso la hace peor película, pero es que no tiene descansos. Si te fijas, es una escena de acción detrás de otra, detrás de otra. O sea, tenemos la huida del club Obi-Wan, persecución en coche, se suben al avión, se tiran los pilotos, se tiran con la barca, van por los rápidos, llegan a la aldea, les han robado las piedras, es el único pequeño descanso que hay. Tenemos la partida de póker con Willy haciendo idioteces mientras estos juegan a las cartas, y así, 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 sin parar. Eso hace que sea un poco agotadora, yo creo que debe. A mí me pasa también es que, pensando en que esto, ya sé que igual el presupuesto no tiene nada que ver, pero que está después de las primeras de Star Wars y demás, los efectos especiales me parecen... Sí, hay muchas que están ya... A ver, es cierto que aquí mordieron más de lo que podían tragar, cantan bastante. Sobre todo, también lo estamos viendo en unas teles de más calidad, y hay las transparencias... Y cuando el avión se estrella, por Dios, o sea... Sí, 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 ahí te voy a dar la razón de que esa parte ha envejecido bastante mal. Pero yo creo que es un peliculón, o sea, creo que es una gran película, con todos los efectos que hemos dicho. No sé, Izan, no has dicho nada, ¿qué te parece a ti la película? Sí, a ver, está entretenida, pero no me parece tampoco demasiado... El problema es que para mí sí que el personaje de la chica me molesta muchísimo. Aparte de que no tiene ninguna química. Claro, toda la película me parece que está arrastrando a este personaje todo el rato, y se me hace difícil meterme en la historia. Vale, pues... Y luego cuando me meto tienen cosas como la escena del tanque de agua, que tampoco tiene mucha sentido. No, yo cuando llegué a la escena del tanque de agua digo, te has pasado, Steven, te has pasado. No me gustó. Quería hacer algo espectacular. Sí, sí, pero a mí no me gustó, me parece... Especialmente porque había escenas antes que hacían que lo del tanque de agua no funcionara. Claro, y que es... Sí, tienes razón. Así que, bueno. Sí, como precipicios. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, faltan los ositos, y yo le voy a seguir dando siete ositos y medio. Yo la voy a dejar en cinco y medio. Yo a seis y medio. Mira qué bonito. Nadie le da un entero, aquí todos los medios. Gracias. 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 Gracias.